Pataclón fue un programa de comedia peruano producido por la asociación cultural Pataclón, el nombre de una asociación cultural creada en 1990 por Julie Natters, quien luego pasaría a ser directora y productora de Pataclón, la serie de televisión. Esta asociación comprende un grupo de actores de comedia que cultivaban el estilo clown. Pataclón se estrenó el 30 de noviembre de 1997 por frecuencia latina. Wendy Janet, una mujer pura e inocente, caminando por la calle choca con un hombre, el cual se presenta a sí mismo como Machín Alberto. Al parecer la conversación fue muy amena ya que ella lo invita a su casa, a lo cual Machín no acepta y Wendy que no acepta un no por respuesta, obliga a fuerzas a Machín a aceptar la invitación y es arrastrado a la casa de Wendy. Al parecer se llevaron mejor de lo que uno pueda pensar, pero Machín no deja de tener pensamientos piromaniáticos contra Wendy. A pesar de esto terminan bailando un bolero, el cual genera que Machín se deje llevar por los sentimientos nobles de Wendy. Al parecer Machín y Wendy terminaron viviendo juntos y al cabo de un mes decidieron casarse. Decisión complicada ya que Machín como Wendy eran un tanto agresivos. Machín y Wendy ahora son un matrimonio, por lo cual necesitan un cuarto más grande, y al parecer la casa de Wendy no es la adecuada. Como Machín no goza de un trabajo, la casa de Wendy termina siendo vendida. En búsqueda de una casa, con el poco dinero que se ganó al vender el hogar de Wendy, logran comprar una casa aún más grande, la cual se encuentra en la cima de un pequeño cerro. El precio debió ser una ganga, pero no se debía al lugar, ni el barrio, ni la zona. Tres fantasmas habitaban esta casa, tres espectros moviditos. Eran Keka, Tony y Gonzalete. Al parecer estos fantasmas no tenían problemas en que ellos vivan ahí. Poco a poco se tuvieron que acostumbrar a convivir con ellos. Y así como dice la canción, penaban bien bonito. Y así es como Wendy, Machín, Keka, Tony y Gonzalete terminaron juntos. ¡Gracias!